Continuamos amigos, último bloque de Desayunos Informales, 9.45 de la mañana, ya a 9 grados la temperatura a esta hora en la capital. Vamos a hablar ya en el cierre de nuestro programa, en nuestra próxima entrevista, sobre una actividad muy encomiable, por cierto, muy importante, que se sigue realizando y que planea crecer y que tiene que ver con recién nacidos en nuestro país, Pau. Ahí está, porque 600 bebés recién nacidos pasaron por la Fundación Cangur, un proyecto en el que voluntarios acunan durante varios tiempos a los bebés recién nacidos, que en ese momento pueden no estar con sus mamás o es que están en procesos judiciales. Esta iniciativa surgió en el año 2016 y desde el año pasado comenzó a funcionar también en Maldonado, en el hospital de Maldonado. Ahora el plan es llegar a más maternidades, a más hospitales del país para brindar más atención a los bebés recién nacidos que así lo necesiten. Y para saber un poco más cómo está trabajando la Fundación Canguro, ya recibimos a Agnes Bonavita, integrante de la Comisión Directiva de la Fundación, y a Victoria Lafluf, directora del Hospital Pereira Rosel. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias y buenos días. Bienvenidas. Bueno, para los que todavía no sepan de qué se trata la Fundación Canguro, aunque ya es bastante extendida su actividad y mucha gente incluso colabora, cuéntenos brevemente cómo están trabajando ahora y en qué lugares están presentes. La Fundación Canguro nace en julio de 2016, estamos a punto de cumplir 6 años en el Centro Hospitalario Pereira Rosel, me acompaña la directora general del hospital, en coordinación con los servicios de ACE. El objetivo principal de la Fundación es brindar nutrición afectiva, esa nutrición afectiva que necesitamos todos los seres humanos, los adultos y sobre todo los recién nacidos, en particular en recién nacidos en situación que llamamos judicializada. Quiere decir que estos bebés con los que trabajamos al inicio del trabajo de la Fundación Canguro en el Centro Hospitalario Pereira Rosel, están a la espera de una resolución judicial respecto a su destino. Esto no quiere decir que estén separados de sus familias de origen, sino que por el contrario, lo que buscamos es priorizar justamente que mamás, papás y familia biológica puedan acompañar a los bebés recién nacidos en este tránsito en la espera de una resolución judicial. Nuestro objetivo en estos años que hemos ido creciendo institucionalmente, es este año en particular poner al bebé en el centro, tener la mirada del bebé focalizada en el centro como receptor y sujeto de derechos. Todos los seres humanos merecemos ese abrazo, merecemos esa contención, merecemos el sentirnos respaldados, cuidados, queridos para seguir adelante en la vida. Lo que hacen los más de 400 voluntarios de la Fundación Canguro es apoyar a las mamás y los papás cuando están presentes en estos primerísimos días y semanas de vida, lo que les permite construir una identidad fuerte. Creemos firmemente que es en estas primeras instancias de vida en que el bebé que se siente querido, así como los adultos, va a tener el proyecto de seguir adelante y de construir su identidad. Esa base de generar, fomentar y mantener la nutrición afectiva es la que guía nuestro trabajo aquí en Sala Canguro, 24 horas por día, 365 días al año, independientemente de Navidad, primero de mayo, acá van a tener siempre 4, 5 o 6 canguros acompañando a los bebés y sus familias. Victoria, para usted la pregunta ahora, ¿cómo han visto desde el hospital los réditos de esta tarea tan importante? Justamente la importancia para el acompañamiento de estos recién nacidos y también quiero preguntarle, ¿se ha aumentado en el último tiempo la cantidad de bebés que están en una situación así de mayor vulnerabilidad por casos judiciales o incluso por alguna cuestión que pueda llegar al abandono? Bueno, primero me sumo al agradecimiento por estar acá, muy bienvenidos hoy, realmente para nosotros, como ustedes ven en las imágenes que están pudiendo ver de nuestra sala, la Sala Canguro y todo el equipo ven que es un entorno que tiene otra modalidad distinta a lo que es una sala hospitalaria ya desde su concepción. Entonces, bueno, la idea es, como decíamos recién, que puedan estar en un lugar donde durante ese tiempo que se transita durante este proceso, sea un lugar cálido, mucho más parecido a lo que llamamos el cuarto de un bebé, un lugar donde el foco no sea, es un bebé que está de alta médica, es un bebé donde el foco, como decíamos recién, es el afecto, fomentar el apego, el trabajo con las familias. Y en ese sentido, con respecto a la segunda pregunta, si bien hemos tenido momentos, oscila y podemos tener cifras muy variables a lo largo del tiempo, a lo largo del año, creo que lo más importante es que, más allá de la cantidad de niños que podamos tener, siempre, siempre tenemos la capacidad de respuesta con la fundación que apoya, con los equipos multidisciplinarios para poder acompañar a esas familias. Porque acá el objetivo, como decíamos recién, es el niño en el centro, pero además apoyar a esas familias para que en este proceso durante el cual se está evaluando esa situación por parte de los equipos multidisciplinarios, incluso la evaluación judicial, podamos tener los mejores resultados y las mejores evaluaciones también acompañando a esas familias que podemos terminar con una valoración que a veces cambia notoriamente con el apoyo de la fundación y de los equipos del hospital. Así que creo que más allá de los cambios en los números, en los aumentos o las disminuciones, lo más importante es mantener todo el equipo, la capacidad de respuesta y el acompañamiento de esos bebés y esas familias que hasta ahora siempre lo hemos podido mantener y la proyección es que siga siendo así. Permitime una aclaración, Victoria. Tú nombraste la palabra abandono, que es una palabra que erradicamos de la Fundación Canguro. La mayoría de los bebés que están en Fundación Canguro están acompañados de sus familias biológicas y no solo pueden estar, sino que tienen que estar acompañando a sus bebés, porque lo que queremos es que esa mamá genere ese vínculo piel a piel con su bebé, somos mamíferos, por lo tanto las mamás tienen que estar, no hay mejor lugar para el bebé que estar junto a su mamá, junto a su olor, junto a su leche, priorizar la lactancia materna. Entonces la palabra abandono es una palabra que desterramos, puede haber ocasionalmente situaciones de desvínculo momentáneo, pero no es el caso general de los niños y las familias que están bajo el cuidado del hospital y de la Fundación Canguro. ¿Pasa que hay veces en que los papás no están al principio, después se suman, después de que la Fundación Canguro acompañe a los niños en esos primeros días? ¿Ha pasado que hay casos de padres que al principio no pueden estar o no están en condiciones y después sí pueden hacerse cargo de sus hijos? Cada situación familiar es distinta, cada niño es diferente, por lo tanto la situación se evalúa caso a caso. En general priorizamos y tanto el hospital como la Fundación hacen lo posible por mantener ese vínculo familiar y biológico. Insisto mucho en eso porque el mejor lugar para el niño es la mamá y el útero y esa piel de la cual viene. Hablando un poco de los proyectos de la Fundación, justamente tenemos desde octubre del año pasado nuestra sala de lactancia que funciona más de 12 horas por día en donde buscamos justamente que los niños que están sí en situación hospitalaria, que están generalmente en CTI, el Centro de Tratamientos Intensivos o la Unidad de Cuidados Intermedios puedan recibir esa leche materna tan valiosa, incluso ese calostro de los primeros días, porque son generalmente alimentados por vía parenteral o sea no tienen fuerza para succionar. La sala de lactancia acompaña a esas mamás que no están internadas en el hospital pero que necesitan un espacio cálido y un espacio que cuente con la tecnología apropiada para poder extraerse la leche que les va a llegar a sus bebés. O sea el trabajo de sala de lactancia es una de las grandes apuestas de la Fundación fomentando ese vínculo mamá-bebé en los primeros días. Tienen además un banco de leche materna, ¿verdad? Bueno, es esto, justamente la sala de lactancia. El banco de leche funciona en el hospital y es parte del hospital. Nosotros no es que generemos un banco de leche materna, sino que lo que hacemos es que cada mamá en condiciones cómodas pueda extraerse leche y dejarle a su propio bebé para que ese bebé sea alimentado o en CTI o en Unidad de Cuidados Intermedios. Ahí, si me permite, me voy a sumar desde el punto de vista institucional porque creo que la Fundación lo hizo con mucha humildad. Creo que la fortaleza muy importante en esto último que acabamos de decir es que es un nuevo proyecto que para el hospital ha sido muy importante que si bien es distinto, surge del propio proyecto original, como decíamos, de fomentar el apego, de fomentar la lactancia y que llega a otros recién nacidos, que ya no son los recién nacidos que están en la sala en sí mismos, sino recién nacidos que estando todavía así en alta médica, apoyamos fomentando y ampliando la lactancia trabajando con sus mamás, trabajando con las familias mamás que están con sus bebés en CTI, en cuidados intermedios, en cuidados moderados. Es decir, creo que cuando pensamos en ampliar el alcance y el apoyo de la Fundación Canguro a otros hospitales y a otras maternidades, tenemos todas estas fortalezas como para considerar y para poner arriba de la mesa. Así que bueno, creo que lo más importante para nosotros como hospitales es decirles que estamos sumamente orgullosos del trabajo en conjunto y todo este trayecto que además siguen surgiendo ideas y proyectos de esta articulación y de estos sueños que se van construyendo día a día del trabajo entre ambas partes. ¿Cómo se colabora con la Fundación? La Fundación básicamente es una organización sin fines de lucro, por lo tanto si bien es una estructura muy ágil, necesita financiamiento, nos financiamos básicamente a través de donaciones, ya sea donaciones de particulares, pueden entrar en nuestra página web. Nuestro gran sustento por el momento es las donaciones de empresas, somos beneficiarios del sistema de donaciones especiales creado por ley de rendición de cuentas que permite que las empresas que realizan donaciones a organizaciones autorizadas por la ley tengan un beneficio fiscal de devolución del 75% de la donación en certificados de crédito. O sea que empresas tributarias de IRAE y de impuesto al patrimonio pueden donar a la Fundación recibiendo a cambio certificados de crédito para el pago de sus propios impuestos. Por lo tanto es un beneficio para la empresa porque esa donación termina costándole mucho menos, por otra parte parte del resto de la donación también puede ser considerado como gasto, por lo tanto también se deduce de impuestos. Y tenemos ya varias empresas que colaboran desde el año 2020 en que fuimos beneficiarios de este sistema con la Fundación. Y ese aporte para nosotros es valiosísimo. Si bien tenemos una estructura mínima de funcionamiento, necesitamos el apoyo de profesionales como psicólogos para acompañar a los papás o psicomotricistas para estar con los bebés y detectar los signos que nos transmiten estos bebés en sus primeros días. Necesitamos ese apoyo y ese financiamiento y agradecemos por esta vía a las empresas que colaboran con nosotros y los invitamos a sumarse a este proyecto tan, tan lindo colaborando con nosotros y pueden contactarse a través de nuestra página web o de nuestros teléfonos de contacto. Realmente estamos muy agradecidos porque es lo que nos permite mantener el funcionamiento de la sala. En particular esta sala fue realizada con el presupuesto participativo del año 2018, así que realmente es el aporte de todos los uruguayos y de todas las empresas uruguayas que nos ayuda a mantener esta sala. Bien, Agnes Bonavita y Victoria Lafluf, muchas gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ambas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buena jornada, que pasen bien. Bueno, muy bien.